Alfa cierra su gama Tonale con la llegada de su variante híbrida enchufable Q4 con 280 caballos y un consumo medio homologado de 1,1 litros cada 100 kilómetros. Nuestro caso, en nuestra prueba, en los alrededores de Nápoles, hemos logrado 3,3 litros cada 100 kilómetros, eso sí, con una parte revirada subiendo el Vesuvio. Se nos anuncian también 63 kilómetros de autonomía eléctrica, que pueden aumentar hasta 80 si te mueves solo en ciudad conduciendo muy fino. También nos destacan los ingenieros de Alfa la autonomía combinando electricidad y combustión que te permite alcanzar los 600 kilómetros. Pero además, este Alfa Tonale Plug-in Hybrid Q4 es la versión más deportiva de la gama y la que mejor transmite agilidad y dinamismo de conducción. El Tonale Hybrid 130 se queda muy justo y hasta ahora el tope de gama estaba en los 160 caballos, también con hibridación convencional, que en este caso suben hasta los 280, fruto de combinar el empuje de dos motores, uno térmico tetracilíndrico de 180 caballos al eje delantero y otro eléctrico de 120 caballos al eje trasero. Así se genera un sistema 4x4 con gestión electrónica para garantizar a la vez tracción y seguridad y recibiendo la energía de un paquete de baterías de iones de litio con una capacidad de 15,5 kilovatios hora. Estas baterías, evidentemente, restan espacio al maletero que se queda en 385 litros. A nivel de prestaciones, los 280 caballos de potencia total del Tonale Hybrid Enchufable Q4 le permiten pasar de 0 a 100 en tan solo 6,2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 135 kilómetros en modo completamente eléctrico y 206 kilómetros hora en modo híbrido. El precio de partida de este modelo en una variante especial, en una variante de lanzamiento, será de 51.000 euros. Luego, más adelante, conoceremos el resto de variantes que se focalizarán en dos tipologías de acabado.